Una historia de orgullo, construida de la mano de nuestros colaboradores, clientes, proveedores y accionistas. En Colombia, generamos empleo de calidad en 30 de los 32 departamentos. Más que un banco, nosotros somos una familia. Durante estos 18 años, he considerado mi banco no solo como mi trabajo, sino como mi hogar. Aquí me encanta trabajar porque he encontrado la mezcla perfecta entre experiencia de personas que llevan 40, 50 años trabajando acá, con gente nueva que llega con conocimientos muy especiales. Empecé como auxiliar, hoy soy director de un área administrativa. No importa en el área que estés, no importa lo que estés haciendo, hay mucha gente dispuesta a querer ayudarte, a querer que las cosas salgan bien. Que hay gente que se esmera en trabajar para las personas. Trabajamos día a día con Esmero para atender más de 15 millones de clientes. Yo tengo mi empresa por este banco y por mis sueños, por la fuerza, por las ganas que se le ha puesto a esto. Somos un grupo de vanguardia que piensa en el futuro. A través de nuestro laboratorio digital, desarrollamos productos innovadores para facilitarle la vida a todos los clientes y a las nuevas generaciones. Nuestro objetivo principal es empoderar digitalmente a los clientes de las entidades. Lo buscamos haciéndolo mediante ADL. Y aseguramos la vejez de millones de colombianos. Nuestro grupo también participa de manera activa en otros sectores de suma importancia para el progreso de las personas y de la economía. Gracias a la confianza depositada por nuestros colaboradores y clientes, logramos en el año 2018, 2.9 billones de pesos en utilidad neta y contribuimos con una cifra similar en impuestos. Es decir, por cada peso de utilidad, Grupo Aval pagó un peso de impuestos, lo cual reafirma nuestro aporte significativo al desarrollo de Colombia. También generamos negocios con más de 4.600 empresas pequeñas y grandes a quienes consideramos nuestros proveedores y aliados. Un grupo de este tamaño es tan importante para un país como Colombia, donde definitivamente nos ayuda a las compañías a crecer y nosotros les ayudamos en sus fines y sus objetivos. El Grupo Aval ha sido para nosotros un socio estratégico y un aliado imprescindible para nuestro desarrollo. Nuestro compromiso social es retribuir con grandes proyectos filantrópicos y sostenibles. El Centro de Tratamiento e Investigación sobre Cáncer Luis Carlos Sarmiento Angulo cambiará la historia de atención sobre el cáncer en Colombia. Ha sido específicamente diseñado para consolidarse como un centro integral de atención de talla mundial. Este es un gran legado para Colombia y para Bogotá, donde todo colombiano tenga la esperanza de acceder al mejor tratamiento y a la mejor tecnología. Es un proyecto dirigido no a la población más rica, sino a todos los colombianos. Por eso, nos hemos comprometido a devolver esperanza. A promover la inclusión financiera. Pues antes los ingresos eran lo básico. No tenía uno sino para la comida, el arriendo y el estudio. Gracias a esto que he hecho a base de microcrédito Aval, esto me ha mejorado la vida muchísimo. Alguien me comentó del microcrédito Aval y yo me acerqué allá y ellos pues me prestaron la atención que yo necesitaba. A mis vecinos del microcrédito Aval, muchas gracias. Y espero que sigamos siendo buenos vecinos, buenos amigos y buenos socios. A seguir entregando cultura, entretenimiento y afianzando la economía naranja a través de nuestro programa Experiencias Aval. Con el Banco de Occidente y el Grupo Aval nos seguimos fortaleciendo como producto turístico patrimonial. Soy el fan más fan de Banco de Zaval porque he tenido una de las mejores experiencias en mi vida. Haber hecho felices a casi dos millones de personas y en esa mancuerna Grupo Aval Ocesa lo hemos logrado y lo seguiremos trabajando día tras día. A todos nuestros colaboradores, clientes, proveedores y accionistas, muchas gracias por su apoyo y confianza incondicional. Gracias. Gracias. Gracias.